En mis santos joyares he de portar Dos letras de apodo las que han de formar Hoteles solo mis iniciales Para que jale nunca me falle De libretas a cuadernos Si es lo que a mi se me da Me ven joven pero soy bragado Si no lo orgulloso ese es mi estado Tijuana me muevo soy astuto Largo y corto escupen a lo bruto Para proteger mi vida Solo hay alguien de cuidar De la clica y no echarola a mencionar El cincuenta y seis sin radios por denar Dale con un saludo de antemano A mi carnal duro que he estondeado Lucha si lo llegan a topar Médico me ven acompañado Bien loco también enamorado La flecita se viene a mi lado No carita pero pacas la cala se disfrutar Un ocho del cuadro bien original La etiqueta negra en whisky pa' bajar Pa' bajar la viadí más que nada De noche, de día y de mañana Tranqui que la taxicardia nunca la miran llegar Que me hagan llegar Dele bolsa el ropa al de la M Pa' el compa Bebo Y pa' el grupo de la C L mi viejo Y porque todo se le alcance Puro doble alcance Que suene bonito Sola, sola y perrié También batallé F.S. pasado nunca olvidaré Mi padre nunca olvidó el momento Que mis brazos que me fuiste viejo Viran que me has hecho falta Hoy soy hombre de nivel Muchas aventuras tengo por contar En la sangre belico lo he de portar Me gustó el ambiente en el que andamos El sombrero línea que portamos Más claro que el agua No lo puedo estar Si no quieres no pero al orden estoy Gente con la gente y si se portan mal La tabla esa también la portamos Inocente y respeto le damos Pero si buscan encuentran Pero ya no hay marcha atrás Con tele me despido señores Del cincuenta y seis gente plebones De la calle atiendo las labores Nunca hay falla de lo que hablo Papi a la orden voy a andar En oro mi cuerno abundancia me da Efra mi padrino me cuida del mar Mis santos agradezco ante manos En especial también pa' mi hermano De Culiacán a Tijuana Donde me ven transitar Ale Música 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 Gracias por ver el video